En una entrevista a Joaquín Amortegui, más conocido como el Maestro Rabolú, le preguntaron cosas sobre los rituales y algo que respondió fue que él se sentía muy pequeño ante el ritual. Pero, ¿por qué Rabolú se sentía diminuto ante la liturgia gnóstica? ¿No debería sentirse elevado? Aquí hay algo medio raro, pues el objetivo de los rituales sería entregar energía para el avance. Sin embargo, Rabolú dijo sentirse muy pequeño, por lo tanto es necesario conocer por qué le ocurrió eso a don Joaquín, ya que podríamos descubrir la causa real que lo llevó a eliminar la liturgia que dejó Samael. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué Rabolú se sentía pequeño ante los rituales? La respuesta es muy sencilla y práctica. Rabolú se sentía pequeño ante los rituales porque no podía dirigirlos, ya que era analfabeto. Participar en los rituales pudo ser algo conflictivo para Rabolú, ya que los ritos lo enfrentaban a su invencible karma de analfabeto y eso lo hacía sentirse insignificante. Quizá por eso, Rabolú dijo que por el ego se rechazaban las energías superiores del ritual, pero no dijo que era él quien rechazaba esas energías, porque se sentía diminuto, humillado y quizás envidioso de los que dirigían el ritual. Rabolú, al prohibir la liturgia de Samael, convirtió su conflicto interior en un sisma que dividió a los másticos para siempre. Rabolú prohibió los rituales porque no podía oficiarlos. Los rituales fueron un problema para él, pues tratar con sacerdotes materias en que no se manejaba podía dejarlo como inepto. Y algo que a Joaquín Amortegui definitivamente le gustaba era dar la imagen de un líder súper trascendido, capaz de realizar todo lo imposible que no necesitaba aprender, pero los rituales lo sacudían, pues su analfabetismo lo perjudicaba. Como conclusión, Rabolú se sentía pequeño ante los rituales porque no podía oficiarlos ya que fue analfabeto. Por eso prohibió la liturgia que dejó Samael, ya que así se evitaba sufrimientos y ser visto como inepto. Y también es muy cierto que suspendió los ritos cuando Samael desencarnó, pues en vida Samael nunca le habría permitido algo así. Da para pensar cómo Rabolú que dijo haber alcanzado los niveles más altos de iniciación, que dijo ser un nuevo cristo, nunca superó su analfabetismo. Le agradecemos mucho que haya visto este video. Si gusta puede darnos un pulgar arriba y suscribirse a este canal.